Bueno, familia, amigos, que te bella, como dijo la soberana Catrín Público I. Ante semejante coyuntura histórica, me planteé de qué manera lograr entregar un regalo auténticamente... ...auténtico, desde mi autenticidad. Ergo, de pronto, se me ocurrió que la manera en que yo podía otorgar una forma genuinamente de expresión del ser que me posee... ...a través de una canción que hemos compuesto yo y mi hermano y mi primo. Ojo, yo debo decir que no somos músicos. Con esto pueden decir, me estoy poniendo el parche en telería. Sí, me estoy poniendo el parche en telería. Estoy hablando a su benevolencia, a su corazón de abuelita. Y que esas típicas frasecitas, la intención es lo que vale. Por favor, tenganla más en cuenta que nunca. ¿Ya? He de decir que esta es la primera aparición pública de los mártires vengadores. No sabemos si tenga mayor duración que dentro de esta experiencia filantrópica. Esperamos que sí. Somos también conocidos como los mártires, perdón, los precarios del ritmo. Entonces, la canción se llama La balada de Paula y Cristóbal, o Cuando Paula y Cristóbal se conocieron. De nuevo, la balada de Paula y Cristóbal y o Cuando Paula y Cristóbal se conocieron. He de decir nuevamente en la tónica de quitar mi presión ante la comunicación, de que yo no soy músico y tengo una guerra por primera vez el lunes de la semana pasada. ¿Estamos? Necesito espacio, necesito espacio. Permiso, por favor. Daniela y Cristóbal lo predijo. Este macho es pa' mi hermana. La Paula era una bella muchacha que no conocía el amor. Cristóbal era un guapo joven que solo sentía una gran pasión. Por su lado del noventa y dos, modelo samara en perfecto estado. No, si es el rucho. Daniela dijo, oye Cristóbal, déjale el auto. A una fiesta, ¿dónde estará mi hermana? Ambos llegaron muy perfumados, ambos simulaban su nerviosismo. Ambos cometían las mismas torpezas, se hicieron ojitos el amor palpito. ¡No! Entonces otro día fueron al cine. La película no les gustó. Las hijas de la Paula rugían de hambre. Entonces Cristóbal pronunció. En vista que la cosa se estancó, Daniela tuvo que intervenir. Vamos a la playa que vendrá Cristóbal. Vamos a la playa que vendrá mi hermana. Prendieron fogata en mi rastro. Bajo astros que cobijaban. Cristóbal pa' inspirarse. Se curó. Con un vaso de pisco saber. Entonces, cantó sin bandera. Paula se aburrió que Cristóbal no atinara. Entonces ella tomó el timón. Cállate y dame un beso. Como dijo Diango, el catalán, un beso. La culpa fue del primer beso. La culpa fue del primer beso. Por eso es que hoy, familia y amigos, estamos aquí reunidos para tan noble ocasión. El matrimonio de los cuchitos. Y no me queda nada más por decirles esa época, ¿eh? ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar! ¡Que sean felices! ¡Muchas gracias! ¿Alguien desea el micrófono? ¡A la pena! ¡A la pena!